Los sevillanos de Motor Hispania dieron la campanada con el nuevo scooter VR10. Un modelo que sigue las tendencias a ruedas iniciadas por el Honda X-Adventure, a quien se asemeja mucho estéticamente. El VR10 luce en las grandes dimensiones y viene impulsado por un nuevo motor de origen desconocido, con refrigeración líquida, cuatro válvulas y radiador lateral por el lado derecho. Declara 14,5 caballos, de lo que más presume es en registrar el mayor par motor de su tenida. Nada menos que 12,5 Nm a 6.500 rpm, que le permitirá traccionar desde muy bajas revoluciones para su uso por senderos o pistas forestales. Bajo el asiento hay espacio para un solo casco integral, y lo completa con una guantera en el lado izquierdo del salvapiernas. Está muy bien equipado, pero no sabe ese voz, guardo de instrumentos de DCD negativo, llave inteligente por proximidad y parabrisa regulable en inclinación. Su comercialización es inmediata a un precio de lanzamiento de 3.245 euros. Más adelante, aparecerá una variante híbrida, motor técnico más eléctrico, con pantallas TFT y más extras. S отличar a todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!